para el ponente del día de hoy. Bien, el día de hoy tenemos la ponencia del ingeniero Alcides Ramos, el nombre del taller es proyectos en el ámbito militar e industrial con microcontroladores implementados por el ponente. El ingeniero Alcides Ramos es ingeniero electrónico de la Universidad Tecnológica de Bolívar y magistrado en electrónica de la Universidad del Cauca en convenio con la Escuela Naval Almirante Padilla. Trabajó para la Armada Nacional de su país, es docente, investigador y con más de 15 años de experiencia en la industria, en desarrollo de sistemas industriales o militares usando sistemas embebidos y con un canal de YouTube relacionado a los sistemas embebidos. Bien, entonces voy a ceder la palabra al ponente Alcides Ramos para que pueda iniciar su presentación. Le cedo la palabra, ingeniero. Bueno, me están escuchando, están viendo mi pantalla. Sí, se escucha bien. Ok, perfecto. Ok. Yo descuento entonces con tu presentación. Ok, quería mirar aquí lo del chat para donde sale, para mirar una parte de si me escriben, pero no la veo. Bueno, voy a empezar. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Universidad Privada del Perú. Primera vez que voy a editar una ponencia en ustedes. Muy agradecidos por tenerme en cuenta. Soy un aficionado a la parte de los sistemas embebidos. Lo que les quiero compartir hoy es una parte de mi experiencia. Una parte de esta charla ya la presenté en una ponencia similar que hice en México. A esta le actualicé unos dos o tres proyectos nuevos que hice el año pasado. Y lo que quiero mostrar es, desde mi punto de vista, cómo no es fácil. Porque de pronto las empresas se abarcan más la parte de PLC, de automata. Pero mostrarles que con los sistemas embebidos se puede desarrollar proyectos, tanto en la parte industrial como en la parte militar. Y que pueden tener unos resultados satisfactores. Antemano estuve presente en la charla del compañero amigo Gabo Casasubia. Me parece interesante porque normalmente yo también soy muy amante de los microcontroladores de MicroKid. Así yo actualmente uso STM32, Tecta, incluso otra gama de microcontroladores. No hay que perder y estar actualizado como los nuevos modelos que nos mostró Gabo. Que tienen todos estos periféricos independientes. Llevar las cosas a nivel de hardware nos van a permitir evitar la parte de BOOK. Y eso es muy importante. Y lo que nos mostró, aunque un ejemplo académico, tiene un potencial enorme. Sobre todo porque se puede aplicar desde micro, desde 8 pines o hasta 6 pines. Cuando estamos hablando de los 10 F. Y son micro económicos que tienen bajo consumo. Que pueden caber en cualquier parte. Y de pronto, en esta parte, los sistemas embebidos para iniciar la charla. Nosotros no siempre tenemos que buscar lo mejor. Yo no puedo decir, bueno, lo mejor es meterle un Hércules de Testas Instrument. Porque eso tiene un doble núcleo y corre a no sé cuánto. No, si yo lo que voy a hacer es algo portable, algo pequeño. Y no tengo muchas entradas o calidad. Debo buscar un micro de 8 pines, de 16 pines. Entonces, en esta parte del sistema embebido, lo que hay que saber es seleccionar el micro adecuado para la aplicación. Y por eso yo digo que la parte de micro económicos modernos tiene un portafolio abierto para ese tipo de cosas. Obviamente hay tecnología de 32 bits, de los ARM, que tienen muchas empresas y todo, que también son muy buenos, que vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Pero no hay que descuidarse o saber que cada aplicación tiene su micro adecuado. Y nosotros como ingeniero tenemos que mirar eso, porque eso se traduce en costos, beneficios, gastos, rentabilidad y en un mejor proyecto. Bueno, soy ingeniero electrónico. Egresé en una universidad de acá de mi país, es Colombia, la ciudad es Cartagena, que se llama La Tecnológica de Ombuds. Esta pasión de micro que yo inicio realmente me sale de la universidad. Lastimosamente en mis épocas el internet apenas se estaba inventando y no había tantos documentos como ahora. En esa época los docentes que tuve, microcontroladores, aunque daban su mejor esfuerzo, apenas esto estaba en pañales, no dominaba mucho los temas. Pero esta área de los sistemas embebidos tiene una ventaja enorme. Y la ventaja enorme es que si uno es apasionado, todo está ahí. Toda empresa que tenga micro te da el data kit. Tú tienes el data kit de cómo se programa, el data kit de los registros, tienes un manual de referencia. Tienes todo listo, ya además tú tienes que poner tu creatividad para poder hacer algo con esta información. Entonces digamos que esto es lo bonito porque listo, hay libros, hay todo y una vez se va a hacer libros. Pero si no, directamente del fabricante, sabiendo un poquito de lectura en inglés, uno puede desarrollar lo que necesite de cualquier familia, de cualquier empresa que trabaje con sistemas embebidos. Bien, entonces voy a iniciar la presentación. Voy a hablarle un poquito, un poquito de todo. Yo en la presentación me dice que trabajo, no, trabajo, o sea que trabajo, no que trabajo, sino que trabajo actualmente con la Banca Nacional acá en Colombia. Soy investigador con ellos, docente, asesor en partes electrónicas. También soy catedrático, o sea, he visto clases en otras universidades de mi país. Las clases que yo edito por fuera de la cátedra son el área de microcontroladores, robótica, sistemas embebidos, FPGA. O sea, son clases relacionadas con lo que yo trabajo en las empresas. Sí, no me gusta, no es por menospreciar ni nada, pero de pronto una clase de circuito 1, electrónica 1. Aunque domino los temas y a veces subo algo de esas cosas en el grupo, no soy muy amigo porque para eso digamos que están los libros, hay muchas cosas. Pero en esta parte del sistema embebido para el mejor aprender es en la experiencia, qué es lo que se ha hecho, qué se ha logrado hacer. Y es lo que yo trato de transmitir. Este poquito de conocimiento se pueda divulgar y es por eso la acción del canal de YouTube, que también trato de mostrar la cantidad de proyectos o lo que se está haciendo y hacia dónde se pueden llevar estos microcontroladores. Bien, como les dije, yo empecé, mi tesis de grado fue con microcontroladores. Es ese robot negrecito negro que se ve acá. En esa época, le estoy hablando del 2005, ya vamos casi para 20 años. Esto era inalámbrico, trabajaba con servomotores, no existía el MSC Configurator, no existía XC8, era puro lenguaje ensamblado. En ese entonces, hicimos hasta un simulador en 3D de robots. En esa época, no existía hoy SOLIDWORK, no existía la cantidad de software que hay ahorita. Eso se hizo aplicando Delphi, que era un software que se le aplicaba a una librería de MyOpenGL y con MyOpenGL se manejaba la parte de 3D. Esto no lo hice yo, lo hice en conjunto con dos compañeros más. David Senior, que ahora es otro ingenio loco, está trabajando para Apple ahorita en Estados Unidos y otro compañero que se llamaba, se llama Alex Santoyo, que está trabajando ahorita en la parte de PLC y es duro en el arte. Entonces, mi pasión de micro arrancó desde la universidad y no en la clase, porque como les digo, en las clases de portuilla aprendí a aprender algunos LED y ya. Fue en iniciar, en mirar con ese internet lento de cómo se podía hacer el proyecto. El primer proyecto fue armar este robocito, que el año siguiente que uno se gradúa, enseguida aparece la maquina electrónica como carrera en el 2005 en la universidad donde yo trabajé y esta es la página web de ese entonces. Y la propaganda era el robot que nosotros habíamos desarrollado entonces. O sea, ahí empieza esa pasión que yo tengo por estos sistemas y a ver cómo los puedo llevar a él. Después que yo salgo de la universidad, yo entro a trabajar en una empresa multinacional que se llama Laboratorios Baster. Laboratorios Baster, yo era ingeniero de servicio. Ellos tenían una cantidad de equipos médicos, máquinas de hemodiálisis, tenían máquinas de corazón abierto, de percusión, tenían máquinas, bombas de infusión, tenían máquinas centrífugas. Entonces, todos esos equipos electrónicos que ellos tenían de electromedicina, yo era el encargado de hacer el mantenimiento en mi ciudad. Y viajaba mucho, después de eso, y era una multinacional, digamos que fue un buen trabajo. Y en ese entonces, sin embargo, siempre que yo estuve en Baster, nunca me despegué de dos cosas. La primera, seguía dictando clases. Me gusta la docencia. Yo tenía mi trabajo. Realmente los mantenimientos preventivos eran programados y los correctivos uno los manejaba de acuerdo al tiempo. A veces si era muy urgente, si me dejaba dejar algo tirado y salir corriendo a hacer el correctivo. Pero me daba tiempo de seguir siendo docente, de seguir implementando cosas con microcontroladores afuera en algunas empresas. Entonces, así inició yo. En ese entonces, cuando yo entro, Baster tenía estas máquinas, que eran 1550, son de Modial, que eran las principales que tenían. Y cuando yo salgo, tenían estas que eran las clinas. Pero esta que tengo acá a la izquierda, que era la 1550, esa máquina yo entré a trabajar en Baster en el 2006, por decirlo algo. Y en el 2016, 10 años después, perdón, en el 2016, no, en el 2010, por lo menos, 5 años después, todavía había máquinas de ese, apenas estando en la naturaleza. La curva, cuando yo entro, la curva de aprendizaje fue espectacular, porque esas máquinas tenían sensores gringos, tenían tarjetas, tenían una cantidad de cosas. Estas eran las bombas de infusión, estas eran las más antiguas, estas eran las modernas cuando yo salí. Ahorita no sé cómo es esto, pero cuando yo entré en la curva de aprendizaje, fue tremenda. Las capacitaciones que nos daban, los planos nos los entregaban, todos esos sensores de infusión, sensores de flujo de sangre, sensores de una cantidad de cosas que tenían estas máquinas, la tarjeta de control de motores, todo esto yo me lo leía y trataba de entender cómo funcionaba. Y me parecía el mejor trabajo del mundo. Pero como la tecnología se fue quedando, nosotros teníamos acá, con el perdón que estamos hablando ahorita en Perú, acá nos decían, yo no sé si eso sea cierto en ese entonces, nos decían lo siguiente, en Estados Unidos salían las máquinas o las compraron en Francia algunas, las últimas fueron de Japón, y esas máquinas llegaban a Estados Unidos y allá tenían un tiempo de vida de dos años. A los dos años estas máquinas tenían que ser reemplazadas por políticas, por nuevas máquinas y las mandaban a México. En México esas máquinas por políticas tenían una vida de cinco años y nos las mandaban a Colombia. Y acá en Colombia no había ninguna política de vida. Esa política era que hasta que la máquina sacara la mano, no funcionara más, o tuviera riesgo algún paciente, dijéramos ya esa máquina se le va a ir abajo. Esa parte del balillo dedicado, vamos, que me gustaba un poquito, porque cuando mandaba una máquina, yo le sacaba pieza y me quedaba con sensores, con motores, una cantidad de cosas que implementaba y que iba probando. Y decían, en ese entonces, por eso le digo que no es cierto y me disculpan, simplemente era un decir que teníamos acá los ingenieros, que de aquí de Colombia salían para Ecuador y para Perú. Allá no sé cómo llegaban esas máquinas y entre ellas amaban una nueva o una que sirviera más o menos y ese era más o menos el ciclo de vida. Entonces digamos que la tecnología, cuando yo empiezo a aprender, fue la curva y después se estabilizó. Esto me lleva a mí a una zona, podría ser una zona de confort en el que ya se dañaba una máquina y ya yo sabía qué era. Yo decía, ah, bueno, le salió el Rostal, debe ser esta tarjeta, calibro, hago esto y perfecto y el salario no era malo. Pero a mí que me gustaba aprender, neciar, yo decía, yo no siento que yo estoy aprendiendo, yo siento que el aprendizaje me está quedando corto. Entonces yo en este entonces decido renunciar a la empresa, monté una compañía aparte y empecé a trabajar también en la armada, todavía no como nómina, simplemente como asesor. Ya después con el tiempo se me dieron las cosas y entré como nómina. Hice varios proyectos en clínicas con microcontroladores, llamados de enfermera en ese entonces. Hice en la misma sala de diálisis donde yo trabajaba, había un problema porque había varios áreas acondicionadas y había muchos controles, entonces un paciente se quejaba, otro no, votaban los controles. Y yo les diseñé un software donde podían seleccionar qué aire de los siete que estaban en la habitación podían quedar. Y aquí con los mismos botoncitos del dibujito del control, se le iban andando y todos los aires los podían cambiar y mover desde el computador y no tenían los controles físicos. De esta manera se unificó todo. Entonces digamos que yo trabajaba, pero a la vez veía oportunidad de hacer algo y decía, hey, yo quiero implementar esto. Y me daban la opción, me daban la posibilidad. No era tan fácil y de eso es lo que les voy a hablar. Como les digo, meterte en este mundo con la parte de micro, ya ahorita he ganado un poquito de nombre, por así decirlo, y me es más fácil, pero al principio fue duro. Uno de los primeros productos que también hice en Buster fueron estos. Estos son unos cabezales que tenían unos filtros multimedia de lavado de agua. Estos son unos tanques inmensos. Y este es un sistema de osmosinverta, que era la que cogía el agua, la llevaba a estas personas por una membrana, le quitaba microbios, le quitaba cualquier, la filtraba lo máximo posible. Y después la mandaba para la sala de hemodiálisis porque el agua que va a entrar a los señores que sufren de, tienen problemas de riñones, que tienen problemas renales, que ellos no eliminan toxinas, no puede tener ninguna toxina. Entonces, digamos que yo empecé a hacer controladores. Estos filtros eran análogos, tenían unas pestañas, y yo lo convertí en digital. Hice una cajita con un controlador, igual esta membrana, y leí ascensores de conductividad, temperatura, estado, y empezar a hacer esto. Cuando yo empiezo a hacer esto, se hizo una licitación en la empresa en Buster con los ingenieros de Colombia. Y mi jefe, me la gané yo. Me la gané no, me la gané entre comillas. Porque en ese entonces mi jefe me dice, venga, usted está pasando una cotización casi tres veces más económica que los otros ingenieros que estaban trabajando con PLC y con esta tecnología. Y me dice, ¿seguro que eso va a funcionar? La verdad, yo nunca había implementado algo así todavía a nivel industrial. Había hecho cosas, como le he dicho, para clínica, el control, el llamado a enfermería, pero todavía no hay equipos que trabajan o plantas industriales. Sin embargo, me tenía una fe enorme y yo decía, sí, y funciona. Y mi jefe me dice, bueno, yo te voy a decir algo, yo quiero que te ganes la licitación, pero vamos a hacer lo siguiente. Tú puedes hacer eso a todo costo y si en seis meses esto sigue funcionando sin ninguna falla, hacemos el contrato y te pagamos hasta más de lo que solicitaste. Si no, olvida, no pasamos nada y buscamos la siguiente cotización y lo hacemos con otro compañero que en este entonces creo que era el de Medellín. Yo le dije, vamos, hagámosle y yo comencé a diseñar, hice las cosas, hice todo, empecé a poner estos paneles, había una empresa que se llamaba Micocircuito, me hacía el panel táctil, esto es una cajita normal, yo le pegaba el panel para que fuera más bonito y los botones fueran táctiles. Todo, todo lo puse, lo hice, lo diseñé. Ojo, la electrónica, esto suena un poquito, un poquito feo, pero la electrónica es podona o es molestosa. Es muy difícil que uno haga algo en electrónica por toda la experiencia que usted tenga y que le salga la primera, esto es un 1% de posibilidad. Cuando yo hago esto, viene una cantidad de problemas. Estos señores tenían unos relés y a veces los filtros se apagaban, no funcionaban. Estos señores en la planta habían cambios de energía, grupos que subían y bajaban, entonces tenía que mejorar la parte de alimentación, se me quemaron mucho la parte de protección que tenía fusibles y baritores se me estaban quemando. Aquí con los relés me tocó eliminar el ruido, buscar los capacitores y esa era una información que de pronto no está 100% en los libros y me tocó a mí buscar, arnesear, hacer hasta que logré, bueno, me habían dado seis meses, logré esto funcionar. Hasta como yo trabajaba ahí lo puse 1A y aprendí más que en cualquier curso de diseño de la universidad con esto, con esto, el primer proyecto de cómo podía poner algo que yo hiciera electrónico, 1A operativo con todas las variantes de voltaje, de ruido mecánico que crean los relés, inducción magnética, todo eso, logré poner esto a funcionar y me gané mi primer contrato en ese entonces con la empresa que yo trabajaba, todavía trabajaba para Buster. Yo me retiré en el Buster en el 2012, 10, en los 10 renuncié, que me fui para otro, para la armada y esto trabajó hasta el 2019, 9 años estuvieron trabajando con esta tecnología, ahorita ya la cambiaron para esta tecnología nueva, lo que me habían dado un inicio de 6 meses, porque quiere decir que lo que aprendí, lo que logré poner estaba funcionando y ese era un motivo y la invitación es que cuando uno comienza a hacer algo en el electrónico más industrial, le van a salir mil y diez mil problemas, la idea es ahí estar al pie, poder solucionarlo y darle la respuesta al cliente que necesita, ya con la experiencia esos problemas se reducen, obviamente uno los lleva casi al mínimo y a veces hasta lo acaba, pero casi siempre va a salir ahí un punto 1% de algo que va a estar molestando y ahí es donde los conocimientos deben entrar a solucionar problemas, este era el de la osmosis, tenía sus alarmas, tenía todos, estos botones eran táctiles, después entro a trabajar en la armada, ahí había un grupo de investigación, los proyectos que hicimos en el grupo no son 100% mío, yo era el líder en la parte de diseño, de electrónica, pero éramos un conjunto de compañeros, un buen grupo que armamos para trabajar, normalmente cuando uno va a trabajar en proyectos de investigación con ciencia, el presupuesto es bajo, cuando a ti te van a dar un presupuesto te dicen, bueno, vamos a hacer algo, queremos hacer un vehículo, un submarino, pero el presupuesto es bajo, si a ustedes le damos un presupuesto bajo y nos muestra algo que funciona, se le amplía el presupuesto y se manda a hacer ya el definitivo con todas las partes en acero inoxidable con el costo que tenga que ver, pero primero demuéstrenos que si se puede, entonces en esta parte siempre hay que decir como que hay que hacer el prototipo, hay que hacer algo a bajo costo y después mostrarle al cliente, vea, funciona, vamos a lo siguiente, entonces este fue el primer rock o submarino que se hizo puro tubo PVC, parecía uno plomero, puro tubo PVC, eso si tenía como seis motores, tenía cuanto grado de libertad uno quisiera, se controlaba desde el computador con LabVIEW y también con un Justin y esto logramos hacer en el grupo de investigación, este cuando yo me retiro de Baster y entro allá a asesorar este proyecto, todavía no trabajaba en nómina, simplemente de asesor, yo nada más sabía micro 16 y F8 y F7A, era lo que yo sabía de la universidad, entonces tuve que hacer este proyecto con este micro, pero con la cantidad de motor y todo lo que tenía se me salía y hay algo que yo no recomiendo que es meter en un proyecto dos, tres micros, no soy muy amigo de eso, pero en ese entonces para poder ganarme eso fue lo que me tocó hacerlo y lo logramos poner a funcionar muy bien con un micro en ese entonces de los más viejitos que todavía se utiliza pero ya realmente ya hay micro más económico mucho más poderoso que este micro controlador, así cuando empiezo en ese entonces que no utilizaba CSS para programar y algo no existía no existía MPLAT XC8 no existía es más en microchip tenía un programa que se llamaba MPLAT C18 que era para los PIS 18 los PIS 16 y F8 y C7 se tenían que programar en ensamblador todavía otras se utilizaba microchip o tenía que buscar otro compilador como CSS con ese entonces estaban en sus pañales apenas microelectrónicos que era lo que normalmente uno hacía ese error después de funcionar nos dieron la ejecución se logró construir nos dieron el presupuesto y se hizo este otro vehículo aquí se logran apreciar todos los controles que tenía ya era en acero inoxidable ya el micro ya no era un PIS ya pasamos a DCPIS ya yo empecé a programar DCPIS esto nos tocó aprenderlo a nosotros sobre la marcha compramos las tarjetas programamos miramos le metimos sensores gerenciales brújula miramos que la brújula funcionaba bajo el acero era capaz de mirar la orientación no se veía afectada y bajo el agua fue algo también hasta quiero que en miércoles vamos a mirar el rumbo lo logramos hacer entonces demostramos nos dieron presupuesto y le mostramos algo mucho mejor este ya es el vehículo completo con todas las protecciones con alambre umbilical tiene una cámara después le pusimos cámara de video y todo lo ven perfeccionando hasta hasta que llegara a trabajar bien esta era la tarjeta que se hizo en ese entonces una tarjetica con el DCP DCPIS 30F 6014A era uno de los primeros en ese entonces existía MPLA C30 era el que se utilizaba todavía no existía el XC16 C30 con eso se podía programar después de esto nos metimos con los buques ¿si? y es más este buque fue empezamos con un buque pequeño de madera y después cuando subimos vimos que lo podíamos controlar que navegaba solo que tenía GPS que tenía todo nos dieron presupuesto y con base en este buque yo hice mi tesis de maestría y esto evolucionó a un buque que ya tenía sensores ultrasonicos que después se cambiaron por LIDAR que tiene la capacidad de navegación autónoma de de como es de evasión de obstáculos fijos móviles entonces todo esto siempre era demostrar en un año darnos un presupuesto con este pequeño presupuesto demostrábamos que teníamos un vehículo y después le damos un vehículo a la armada que podía utilizar en su operación y hasta evolucionamos en la tarjeta ya esta tarjeta ya no tenía un 30F sino tenía un DCX33GP que es uno de los últimos tenía dos trabajaban en paralelo como si estuvieran haciendo una una especie de corrección de errores uno fallaba el control lo tomaba el otro iban censando entre ellos GPS todo tenía aquí esta tarjeta esta tarjeta aunque fue para el buque realmente era una tarjeta multipropósito porque se podía poner un piloto automático en un avión en un submarino en lo que uno quisiera tenía una tarjeta multipropósito y era una tarjeta 4K para poder integrar la cantidad de dispositivos que tenía era una tarjeta 4K obviamente con el presupuesto que nos daban ya íbamos investigando íbamos haciendo íbamos diseñando muchas más cosas otro proyecto fue el de la boya también en PVC parecíamos plomero cogimos una boya con PVC con tela la armamos la tiramos le pusimos un cordón umbilical y podía medir hasta 15 metros debajo del agua temperatura presión y conductividad del agua y era la deriva y esa adimar que era la parte acá del mar hacia lo de marea le servía esa información en este momento estaba empañar en lo que era el GPRS que era meterle un módulo de celular y poder tener las señales con el celular eso lo empezamos a trabajar con esa boya esta boya tenía una red 485 en ese entonces esa red 485 que hicimos era propia o sea los comandos todo lo que hice lo hicimos nosotros no era ni RTU ni nada comercial simplemente era el bus y nosotros mismos hicimos el protocolo de comunicación ya esta la hicimos con un P18 F2550 en ese entonces y trabajaba el módulo radiofrecuencia y también trabajaba un módulo GCM GPRS media temperatura humedad esta fue la tarjeta básica sencillita la primera cuando no había presupuesto miren el módulo tan grandote de GCM que había en ese entonces estos son unos módulos tan pequeñitos estamos hablando de casi 10 años atrás estábamos ya con esa tecnología iniciando nosotros esta boya después evolucionó compramos una tarjeta que se llama MyRio que son súper buenas vienen con una FPGA integrada de Siling pero son de National Instrument de lo que hace LabVIEW y esto se programa con LabVIEW esto se programa con LabVIEW entonces uno va a LabVIEW y todo el potencial que tiene LabVIEW es como un sistema embebido pero para LabVIEW súper poderosísimo entonces compramos esta tarjeta la metimos y ya tenemos una boya metálico todo esto que era de esta era la parte de no me acuerdo del material esto este no es un plástico un material resistente entonces esta boya evolucionó a esto se hicieron las pruebas todo entre y se entregó proyectos siempre era demostrar a bajo costo que se puede nos daban presupuesto y el grupo lograba llevar a cabo con un controlador de proyectos que están funcionando el otro el otro fue el avión este fue el final aquí estábamos haciendo pruebas de potencia y todo fue evolucionando la tarjeta los móveis tenían que ser de mayor alcance estos son unos digilings que es la parte más arriba de los Esmi cuando empezamos con este avión teníamos este avioncito esto no volaba era un avión que hicieron de madera un amigo pero ahí podíamos comprobar que la hélice daba la profunción que lo movía que el alcance de radiofrecuencia podíamos probar los sensores el GPS y teníamos bajo presupuesto logramos mostrar que eso funcionó aunque el avión no volaba lo que tenía que volar era nuestra mente y nuestro sueño de que si podíamos poner eso hacia arriba en ese entonces acá en Colombia hay una persona un ingeniero de la Universidad de Cauca se llama Mario Córdoba que también hizo en su tesis de grado de pregrado hizo un avión un autopiloto por un avión él nos asesoró mucho y este avión se llevó ya al final a cabo en el prototipo final y funcionando con su respectiva tarjeta que inicialmente empezaron con esto con un DCP30F y terminaron con los 33GP y tenía un módulo de FPGA en algún lado acá que no lo veo ahorita esto ya fue a nivel industrial esto es una empresa acá se llama Oceanos tiene una piscina donde están los camarones pero los camarones tienen que medirse la turbidez del agua la conductividad el oxígeno disuelto se recuperaron unos sensores industriales que se trabajaban con 485 con 485 ya este era un 485 industrial entonces tocó poner toda la parte de 485RTU dentro del micro poder leerlo y empezar a trabajar con esto este también se llevó a fin de cabo ahorita en la armada bajo el grupo de investigación que está bajo el ingeniero Carlos Gutiérrez ya tenemos un vehículo ya más moderno ya nos dieron más presupuesto miren que acá arriba tiene esto es un sensor lidar aquí tiene una cámara termográfica tiene una cámara IR tiene unas maletas para controlarla y todo esto lo estamos manejando y estamos metiendo toda la electrónica que teníamos a este nuevo vehículo que estamos trabajando en este proyecto aquí estoy yo con el una presentación con el Buke este es uno de los nuevos que tenemos ahorita y siempre es eso o sea las cosas nunca van a venir de una a lo grande la idea es yo empiezo con madera yo empiezo con PVC yo empiezo a demostrar que se pueden hacer las cosas que tenemos un grupo operativo de trabajo bueno y demostrándole para que los inversionistas inviertan y se logren sacar los productos para que al final se tengan productos y trabajar con tecnología de punta y sobre todo en la parte militar es muy importante porque hay algo que es la dependencia tecnológica nosotros no podemos depender de los gringos de los remanes de los franceses que tienen su tecnología sino que tenemos que sea una tecnología cerrada sino que tenemos que crear nuestra propia tecnología aprender que tienen ellos y pueden mejorarla y que sea abierta para poder llevarlos a nuestras disposiciones entonces digamos que todo esto con microcontroladores incluyendo microcontroladores PID de TEPID FPGA National Instrument de las compas Ríos y las May Ríos era lo que se trabaja en el grupo lo que se trabaja realmente en el grupo de investigación y se lograron hacer además de esto bueno estos son los mismos portotipos ah bueno esta es una competencia que se hacía en Francia después se inició la pandemia y no nos hizo más se llamaba Hidrocontes teníamos un buque catamarán que tenía que navegar la autonomía de la batería teníamos que tener micros de muy bajo consumo este se hizo con STM32 este es un poquito más reciente del 2018 con STM32 y la idea era muy bajo consumo porque había una competencia en que el mayor ahorro de la batería ganaba entonces también la armada participó en esto este es mi sobrino que después se meto un poquito en este cuento de la electrónica con mi hija no pude pero bueno entonces esto también se hizo se hizo allá y para mí estos señores son como unos hijos estos vehículos uno verlo implementarlo después ve que funciona que todo se enlaza que todo encaja eso no tiene precio muchas cosas de estas obviamente no están 100% en un libro en algo hay que buscar más allá buscar los data aquí mira cosas y muchas cosas se aprenden en pruebas ensayos obviamente controlados para mirar el mejor desempeño ya vamos a hablar un poquito de proyectos que se hicieron a nivel también industrial esto es un banco de torpedos no sé cómo esté Perú pero nosotros acá en Colombia la tecnología que tiene los submarinos para disparar los torpedos desde los 1960 son alemanes son muy viejos nosotros no tenemos dinero para comprar torpedos de última generación este es el equipo son equipos totalmente análogos con botones tienen pura lógica lo que está adentro son con puertas y micros de 8 bits es una tecnología bastante antigua pero esto maneja y hace las pruebas de disparos de un torpedo entonces nos tocó decir vamos a actualizar esto porque esto se estaba dañando y ya no había mantenimiento de la empresa que lo fabricaba ya no existe entonces nos tocó ir a la armada identificar todos los cables mirar casi a cada equipo y hacer interinverse qué señales manda qué señales saca y con eso crear una tarjeta que hiciera exactamente lo mismo y actualizar entonces nosotros como electrónicos siempre estamos obligados a y sobre todo en este país a tratar de hacer interinverse de las cosas a tratar de ver cómo funciona algo y para eso son los microcontroladores y los sistemas embebidos después que yo sepa cuáles son las entradas y la salida de esa caja negra yo armo mi propia tarjeta entonces a veces a uno le dice bueno se dañó esto si el técnico te separa la tarjeta y uno como ingeniero también a este elemento de la mano y no sea pero si no se puede reparar si no es manera de arreglarla el ingeniero debe ir más allá que es más allá es pensar es decir bueno vamos a ver cuáles son las señales de entrada cuáles son las señales de salida y yo te hago una tarjeta que haga exactamente lo mismo y en esto nos pusimos en ese entonces para demostrar a la armada que podríamos hacer nuestro probador de torpedo nosotros mismos esta es bueno esta es la tarjeta en 3D no tengo la foto de la original se hizo con un DCPIT en ese entonces esto fue el tablero ese se reemplazó con un programa en LabVIEW bien bonito de tantos botones todo eso funcionando se simulaban las señales y las mismas que salían en los siluoscopios se podían ver en LabVIEW que funcionaba y se logró probar que eso funcionaba pero como esto era militar nos dieron un presupuesto compramos unas comparrillos que son mejor que los PLC hacen procesamiento además de PID te pueden hacer lógica impusa control avanzado todo lo que uno quiera y le metimos las comparrillos en una maleta hicimos el controlador de torpedo moderno nosotros mismos con esta tecnología arrancando con bajo presupuesto demostrando que se podía con microcontroladores y después ya así buscando el presupuesto que necesitaba la armada por seguridad y todo para lo que va a poner y ingeniería inversa mirar entradas y salidas por eso yo no sé que sea enemigo de Arduino pero Arduino hay que saberlo trabajar porque es que si yo estoy acostumbrado a que yo busque la librería yo me voy a buscar una librería de un coso de estos de torpedo y no existe eso no va a existir nadie lo ha hecho porque esto es tecnología secreta entonces yo no puedo dejar de ganarme un trabajo por decir no es que no encontré la librería no lo puedo hacer ahí es donde uno viene uno estudia ingeniería tiene que haber ingenio y decir bueno que hay señales de entrada que hay señales de salida vamos a crear las mismas señales yo le pongo esta tarjeta yo hago este software y ahí es donde tenemos que empezar nosotros a demostrar que si se puede y a tratar de cambiar estos países que son un poquito de ser mundista y que obviamente si yo encuentro una librería y la entiendo y sé que no creen conflicto la utilizo no estoy diciendo que no porque uno no va a inventar la rueda pero hay veces que la rueda no está inventada y hay muchos casos y yo yo he desarrollado yo he vivido muchos casos en carne propia y por eso que soy más amigo de que si utilizas algo compréndelo así sea en arduino así sea en pic así sea en STM32 así sea en texta en fiber lo que quieras compréndelo y entiéndelo que si se falla el código o algo tenga la capacidad de corregirlo arreglarlo crear el estudio y si no existe te toca crearlo no te puedes decir que si no existe ah bueno ya me puso de mano entonces siempre la invitación en esta área es que si se puede y la mente abierta a desarrollar y a crear si la utilizo por eso si dicen arduino perfecto ahora obviamente si esto no se puede hacer un arduino porque esto es militar hay software hardware libre y que me lo van a conar este tipo de cosas militares si tiene que ser 100% con algo que yo sea el propietario intelectual de lo que estoy desarrollando bien después de esto hice varios proyectos esto es con una empresa que se llama Cotermas esto lo cubro por seguridad porque los proyectos militares cuando uno lo desapoya uno firma un acta de confidencialidad donde uno dice que no va a divulgar o no va a ser plano no va a ser nada entonces uno tiene que ser muy traceroso por eso porque esto tiene unas implicaciones comunitarias estas tarjetas eran para unos submarinos estas tarjetas tenían que tener un grado de protección contra humedad alto entonces me toca investigar que se hace entonces existe un químico se llama Conformol que se le aplica a la tarjeta y le da esta capacidad que queda encima de los chips y de los integrados queda una capa brillante parece siliconada pero es más dura que la silicona que la humedad la aumenta a alto grado entonces esta tarjeta va a aguantar humedad pero yo por eso no voy a decir no, yo no me voy a ganar el proyecto porque yo no sé a qué hacer eso hay que buscar dónde está el químico cómo se trae y cómo fabrica uno diseña la tarjeta y lo entrega este es un 18F 18F 18 18 bueno ahorita no me acuerdo era un 18F pero de los últimos que salió ahorita 4550 pero no el el F sino el ahorita tengo la mente este proyecto se desarrolló se entregó me mandaron a hacer primero una después me mandaron a hacer 5 y cada vez que necesiten algo está uno haciendo este otro proyecto este proyecto es curioso esta es la carta de especialización aquí no puedo mostrar mucho del proyecto este proyecto resulta que había un submarino y un suboficial pidió la baja y se llevó unas tarjetas de comunicación del submarino y el submarino tenía que partir en una semana y si pedían las tarjetas se demoraba en llegar y no tenía entonces me llamaron a mí para ver que se podía hacer al respecto lo mismo cuando uno llega son tecnologías antiguas uno analiza que esta comunicación que tenía el submarino estas tarjetas lo que están haciendo en el computador era convertir un puerto PCI en puertos RC232 para tener una comunicación RC232 con un software entonces la solución fue tan sencilla y me dieron honores y me llamaron y obviamente también me pagaron la solución fue tan sencilla de que bueno listo compré un USB y por USB compré cables USB se crearon los PON y por ahí se siguió la comunicación si tenés que ir a PCI que llegaran las cosas en dos días estaba el submarino listo para partir y el capitán estuvo feliz mandó las felicitaciones y se solucionó el problema entonces ahí es donde uno tiene que mirar bueno qué es lo que hay la tarjeta no está qué hacía la tarjeta qué encuentro yo hoy en día que me solucione el problema y esto fue algo que solucioné sin diseñar yo ninguna tarjeta simplemente comprando e integrando entonces no siempre diseñar y crear sino que yo también puedo ver si ya existe algo y lo integro y hace lo mismo y yo sé que funciona también me da una solución y me da un dividendo extra por así decirlo entonces siempre la invitación es no arrancar de cero sino mirar qué existe qué se puede crear y cuando no exista me toque bajarme a cero tengo que hacerlo hay que estar en saber moverse abajo y arriba bien como ingeniero no dejar de hacer cosas porque no existen y no hacer solo las cosas que ya existen porque si no cualquiera lo va a poder hacer y no te van a seguir buscando ah bueno esto es lo que le digo la cocinacidad que uno uno firma o sea cuando uno hace cuando uno hace eso sé de los derechos de comercialización de la tarjeta ojo esto es importante cuando uno trabaja con sistemas imbebidos cuando uno trabaja con estos sistemas hay dos cosas una es decirle a la yo te doy los planos yo te doy todo pero yo no te doy el derecho intelectual ¿qué es el derecho intelectual? el pinware el código que está en el micro yo eso no te lo entrego eso me obliga a mí que cada vez que tú necesitas hacer una tarjeta si quieres fabricarla la fabrica pero si quieres meterle el programa tienes que buscar a mí o me buscas a mí y yo te doy con programa y todo incluido no te vendo el código eso es una manera que uno tiene para seguir generando y vender lo que hace y debe quedar claro y por escrito cuando uno hace los contratos si el cliente quiere quedarse para que el fabrica y haga todo con el pinware obviamente se le va el precio yo te doy todo y yo me salto del proyecto el proyecto es tuyo te quedas con derechos comerciales e intelectuales pero mi derecho intelectual vale vale tanto si está dispuesto a pagarlo quédese con mi dinero y hay empresas grandes que si lo hacen y ya uno decide cuándo sí cuándo no depende de lo que va a hacer entonces en esta parte la parte de firmar es importante por eso a veces están programando micro hay cursos que no están programando micro pero no se enseñan cómo se protege el código cómo protege tu micro cómo programas óptimamente ese tipo de cosas son importantes cuando ya uno está en el área de vender un producto hay que tenerlo muy en cuenta ya cuando yo cedo todo entonces tengo que firmar donde yo cedo los derechos patrimoniales de adoptor y todo a lo que estoy haciendo y listo lo cedí pero me pagaron mi dinero por lo que vale uno tiene que saber cómo se mueve lo que está haciendo y a uno le toca estar firmando todo este tipo de actas este es un proyecto comercial esto es un lavadero ahorita con lo del COVID entonces la idea era que la gente no se aglomerara allá y hubiera una persona atendiendo la estación de lavado sino que había una pantalla esto también fue un 7m32 esto es una pantalla de HMI que son industriales y la persona seleccionaba que lavadora quería metía el dinero exacto y se abritaba la lavadora exactamente igual como está acá vamos a seleccionar por poner un ejemplo la lavadora 2 me dice que ingrese 7000 pesos luego que cuentan los billetes me dice que van 5 faltarían 2 excelente la lavadora que seleccione que fue la lavadora 2 termina a las 8 y 37 son 65 minutos de opción vengo a la lavadora 2 que es esta y ahora me va a dejar encenderla sin problema si cojo cualquier otro entonces digamos que que todo esto se va haciendo el otro proyecto que se desarrolló ya fue una planta industrial fue un control también de osmosis y de sistema inverto esta es la tarjeta esta es la tarjeta de red mire puede necesitar tarjeta de red para arduino pero las tarjetas a veces meten ruido pero estos no son los mejores uno debe saber diseñar su propio sistema para lo que necesita y no está integrando ah compro tres tarjetas de ocho relé una de cuatro una de dos me sobran dos dos necesito mi propio hardware y hago todo mi sistema para que no funcione esta es la misma tarjeta esto ya es implementado esta es con la pantalla stone yo tengo una charla ahorita en un grupo que estamos sobre las pantallas hmi una van a ser la nestio otra van a ser la stone la nestio es más académica y la stone es más industrial voy a ver si empiezo a subir videos de estos al canal sobre todo esto es manejo de la pantalla ya lo del billetero lo de la lavandería ya solo he subido algunas cosas sino que a veces el tiempo no me da para hacer tantas cosas este es uno de los proyectos que también se implementaron ya así queda cuando está todo implementado este es uno de los últimos proyectos esta es una empresa que se llama Soluciones Plásticas esto no lo mostré en la que hice en México este es nuevo resulta que tenían esta válvula proporcional que tiene este controlador este controlador se dañó es japonés si lo traían se demoraba un jurgo y no podían parar la producción tenían que poner a producir la planta cuanto antes me llamaron para reparar la tarjeta esta era la tarjeta obviamente yo miro esto hay varias cosas quemadas habían llamado otros ingenieros y dijeron que había que cambiarle y había que comprarle vengo yo ¿qué hay que hacer? ya les había dicho ustedes ingeniería inversa conecto la tarjeta le pongo osciloscopio comienzo a analizar las cosas diseño una tarjeta de prueba ojo lo que hago yo con los clientes yo les digo yo te voy a hacer una tarjeta de prueba no va a ser baquelita verde ni nada sino normal la hago yo una TNC te la pongo en el equipo te pongo el equipo a funcionar y si eso funciona hacemos negocios si no funciona no ha pasado nada yo perdí mi tiempo el dinero mis materiales no es problema entonces es una manera como yo logro entrar a la industria para decirle venga no vayas con un PDF yo te hago eso déjame demostrarte que yo te lo hago sin pagarme un peso con un prototipo y después que eso funcione me paga te hago la final y me paga entonces de esa manera es más o menos como yo engancho al cliente esto hay que linealizar porque cuando ya yo creo la señal y no me crea igual hay que meter datos el mismo Excel nos puede servir uno hace una regresión y todo y linealiza la salida como debe funcionar ya esta máquina la habían probado se llama el cliente masispecho de lo que se hizo y dame la máquina trabajando ya con la tarjeta o el driver que se fabricó para moverla presta superior o el molde superior bueno la máquina se ve que se mueve bien se llama el cliente masispecho entonces ya esta la tarjeta final ya verdecita con el nombre de la empresa con las conexiones eso va en una caja todo queda y se le entrega al cliente y está funcionando siempre el engancho es yo corro el riesgo pero obviamente uno cree en uno yo te hago un prototipo yo voy yo invierto mi tiempo si te gusta el prototipo hacemos negocio y no hacemos la forma otra cosa importante cuando vayan a hacer esta parte industrial es separar lo que es una orden de servicio a lo que es una orden de compra acá en Colombia que quiere decir esto que después que ya yo le entrego esto aquí yo le digo mi orden de compra si tu me vas a comprar tres tarjetas te voy a poner un ejemplo cada tarjeta vale 200 dólares tu me vas a dar una orden de compra por la tarjeta 200 dólares pero ojo que la tarjeta de prototipo que yo te hice el tiempo que yo inventí el venir y todo yo no te lo cobraba si no funcionaba pero si llegamos a esta fase y a uno le dice a ellos te voy a hacer una orden de servicio la orden de servicio es porque yo fui allá porque yo miré hice ingeniería inversa porque yo miré hice una tarjeta prototipo porque eso funcionó y después de eso hicimos la la tarjeta final que va por una orden de compra entonces uno no gana doble uno hace una cuenta de cobro por orden de servicio que normalmente es más elevada y hace una orden de compra una orden de una 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 orden de compra bueno una factura de orden de compra por el producto como tal entonces uno gana por los dos lados obviamente yo le digo a ellos si tú no quieres porque no te gustó el producto final no me pagas nada yo perdí mi tiempo muy poquitos clientes frente hacia atrás después que ven porque ellos necesitan que esto funcione y es más lo que hace es que lo recomiendan a un otro cliente sigue uno generando este tipo de cosas y van funcionando las cosas y saben meterte que si se puede llevar sistemas embebidos a la industria ok esta es una de las últimas esta no puedo decir mucho esta también se hizo para una empresa esta trabaja con un procesador STM32 de Potemar la Armada Colombiana también es un diseño de intercomunicación y esto es lo mismo este fue el prototipo yo les digo a ellos yo voy te muestro esta tarjeta me sale grandota para los conectores para todos obviamente yo si es un prototipo no me importa el tamaño me interesa que funcione y no me voy a complicar la vida en haciendo pistas delgaditas ni nada sino que las fabrico yo mismo le muestro al cliente que eso funciona y cuando funciona le digo al cliente venga entonces esta va a ser la final y me pagan mi tarjeta y me pagan la orden de servicio que fue diseñar esto lo que gasté en esto y el tiempo que yo invertí en llegar allá sacar la gine de inverte lo que ibas a hacer y que esto se funcione y queda el producto final entonces digamos que siempre es más o menos lo que estoy diciendo no quiero decir que hay una norma o algo que normaliza eso por eso dice es algo del ponente es algo como yo manejo las cosas y como yo combino la academia con la industria o con la parte militar y la manera de trabajar que yo me ha servido por lo menos a mí y lo que trato de compartir un poquito en mi canal es llevarle un poco de estas experiencias de cómo funcionan las cosas de lo que yo he hecho entonces es algo personal que a mí me ha servido y lo dejo abierto para que cualquier otra persona le pueda servir entonces eso era todo lo que tenía no sé si hay preguntas o algo al respecto ¿me escuchan o me salí? miércoles ¿aló? no sé si me están escuchando ¿aló? ¿ Gabriel me escucha? ¿me escucha? ¿me escucha? ¿me escucha? ¿me escucha? ¿me escuchase? ¿me escucha? Gracias.